¡Color! ¡Arriba! ¡Siempre arriba! ¡Hasta la frente lograr! Manifiestan su preocupación por el proceso electoral de la segunda vuelta. Personal militar en situación de retiro de las tres armas, así como retirados de la Policía Nacional, se concentraron en el distrito de San Borja. No queremos que la autoridad presidencial sea menoscabada por un proceso que no sea transparente y que no sea en apego a la estricta justicia y verdad electoral. El ex ministro de Defensa, Antero Flores Araos, se refirió a la carta que un grupo de personas retiradas de las Fuerzas Armadas envió a altos mandos militares. No tiene nada de raro. Ellos son hoy día civiles, fueron militares y tienen todo el derecho de expresarse y de opinar. Y estoy en contra de la intimidación contra ellos. Durante la manifestación, un grupo de civiles rindió un homenaje a los veteranos más antiguos del Ejército, la Fuerza Aérea, la Marina y la Policía. Esto es el resultado de que muchos civiles nos hemos juntado, la población ciudadana, los civiles nos hemos juntado para rendirle un homenaje a nuestras Fuerzas Armadas y a la Policía Nacional del Perú. Los militares en situación de retiro estuvieron acompañados por familiares y simpatizantes, generándose aglomeraciones y congestión vehicular.